Hoy hablaremos de uno de los más importantes filósofos árabes de la Edad Media y comentarista del gran Aristóteles. Me refiero a Averroel. La enciclopedia Herder nos dice que nació en Córdoba de familia de juristas. Adquirió una erudición enorme que abarcaba todos los campos del saber, teología, derecho, poesía, medicina, matemática, astronomía y filosofía. Ejerció el cargo de juez de Sevilla y fue médico en la corte de un rey muy importante quien le encargó comentar las obras de Aristóteles. Sus enemigos consiguieron hacerle caer en desgracia ante el hijo y sucesor de ese rey que lo exilió a Lucena, cerca de Córdoba. Murió en Marruecos pero sus restos fueron trasladados a Córdoba. Escribió tres tipos de obras, grandes comentarios o comentarios literales sobre los textos de Aristóteles, comentarios medianos donde con un estilo más de su tiempo cita sólo las primeras palabras de los textos y resúmenes que son explicaciones aristotélicas breves pero cada vez más personales. Él le mereció todo este conocimiento el sobrenombre del comentador de Aristóteles. Además se impuso entre los escolásticos latinos, entre ellos Santo Tomás de Aquino. Su fama se debe ante todo en la manera como plantea la relación entre filosofía y teología en oposición a lo que se había visto sobre filosofía teológica. Después de comentar a Aristóteles podríamos decir que el que con lobos anda, aullar se enseña. ¿Consideras que puede sobresalir comentando a un experto? Reflexionemos sobre esto. Hasta la próxima.